Bueno, compañeros, déjenme salir de esto, comenzar por algo que hemos estado discutiendo en los últimos días, y es la portada del Caribe. La portada del Caribe, el principal título dice, ministro admite falta personal para procesar pruebas de la COVID. El ministro Sánchez Cárdenas admite que los laboratorios no trabajan con la celeridad de vida porque falta personal para hacer las pruebas PCR. Si falta personal para hacer las pruebas PCR, entonces, como han dicho mis compañeros, de que hay menos personas sospechosas de coronavirus y que no aparecen y que no llegan a los laboratorios y que hay menos pruebas por esta situación. Entonces, por eso yo he insistido en que es importante que las autoridades sanitarias expliquen por qué un día se hacen 1.200, otro día baja a 900, un día sube a 1.300 y tanto como ayer, y otro día baja a 400 y tanto. Yo creo que eso es importante en función de la transparencia, no por insistir en una discusión, porque eso hay que explicarlo. Y yo insisto con este tema porque nosotros nos abocamos, hay muchas presiones, para reabrir, para volver a la normalidad, sobre todo en el área comercial e industrial. Ahora, mi temor es que estamos llegando a un momento de que el gobierno se vea forzado a abrir cuando no escalamos el segmento vital para haber llegado a la reapertura. Y ese segmento vital es más pruebas, un endurecimiento de las medidas para entonces llegar a la reapertura. Yo insisto con esto porque es una situación fundamental. Nos estamos condicionando a que en una semana o dos o tres estamos en la reapertura. Y nosotros hemos estado haciendo comentarios en ese sentido. Mis compañeros han estado, y yo en los últimos días hablando de eso, y en la prensa hay muchos razonamientos en el sentido de la apertura gradual. Pero estamos llegando al momento de la apertura sin haber agotado ese periodo de aumento agudo de las pruebas para identificar a todos los posibles contagiados con COVID y luego entonces pasar a ese nivel, a esa gradación. Esa es mi preocupación porque en países incluso que vieron cierres muy fuertes, ha habido rebrotes. Yo decía la semana pasada que el jueves de la semana pasada que China estaba en Wuhan, estaban endureciendo en la parte norte porque había rebrotes en ese lugar. Entonces, si nosotros no hemos llegado, no hemos hecho las pruebas necesarias, que se habló de 2.000 pruebas y en un momento 1.500, y estamos como con un promedio, cuando se hacen 1.400, 900, 8, eso podía promediar como 600 pruebas. Estamos en una situación para mí muy, muy difícil. Porque si usted no ha encontrado el ratón en la casa, cuando lo aísla en una habitación y está a punto de capturarlo, de repente tiene que dejar la búsqueda, pues va a vivir con él en toda la casa por mucho tiempo. Entonces, mi discusión en esta parte tiene que ver con esa situación. Evasión, porque si el gobierno no abre, como quiera va a romper esto. Esto va a abrir forzosamente. Y vamos a abrir forzosamente sin haber identificado a la cantidad de personas que podrían estar afectadas por COVID. A propósito de COVID, el famoso peregrino, que la autoridad ha hecho, tiene un operativo, y eso es importante en Puerto Plata, por lo que él hizo, ese hombre está dando entrevistas por ahí, pero él no está en un aislamiento. Entonces, la persona que expuso a otro y que él se expuso, él no está en aislamiento. Yo lo he visto dando entrevistas en su casa en Vierta Gracia, sin máscara. Él no tenía máscara cuando cargaba la cruz y encabezó todo aquel espectáculo deprimente. En Puerto Plata no la tenía. Entonces, él sigue ahí. Vi la gente yendo y, bueno, por suerte a periodistas que he visto, como Federico Basilis, estaban bien protegidos. Pero posiblemente se le acerque otra mucha gente que cree en esos disparates y se le acerque sin máscara porque él no la tiene y porque él los puede salvar. Eso es un riesgo que es la autoridad la que tiene que asumir, así como la autoridad intervino a Puerto Plata, que, por cierto, en el boletín de ayer se daban 15 casos de Puerto Plata, 15 casos nuevos. El ciudadano podría pensar que tiene que ver con lo ocurrido en el fin de semana y eso no tiene que ver con lo ocurrido en el fin de semana. Y ojalá que el dato no haya surgido y que se quiera inducir a una situación de que ha habido rápida intervención y se detectaron casos porque no es verdad. La intervención es del lunes cuando llega el ministro y recordemos que se corta a las 6 de la tarde del día anterior al informe. O sea, el informe de ayer cortó el lunes a las 6 de la tarde, el 6 de la tarde, el lunes fue que se inició la intervención y de consiguiente no podían ser encontradas las personas, que hay un gran dispositivo para encontrarlas, eso es correcto, no podían ser encontradas, hechas las pruebas, procesadas y dadas en el boletín de ayer. Esos 15 casos no tienen nada que ver con lo ocurrido en el fin de semana. incluso estaba viendo las estadísticas de los casos en Puerto Plata y era de 1, 3, no había casos, etc. Entonces lo de ayer no tiene que ver con lo ocurrido en Puerto Plata, ese feo espectáculo en el fin de semana, que por cierto, Eury, veo que la Iglesia Católica hace como una contraparte y a mí me apena esa situación porque la Iglesia Católica la hace por el aire. El peregrino la hizo para la playa, pero ahora la Iglesia, en coordinación con la Fuerza Aérea Dominicana, va, bueno, tiene un espectáculo también para predicar y para predicar a la gente. Yo, aunque hay un acuerdo, hay un concordato, la Iglesia incluso, el arzobispo de Santo Domingo es un mayor general en función de ese concordato y hay una, la pastoral castrense, o sea, hay toda una estructura militar en la Iglesia y con esta es que se ha coordinado la Fuerza Aérea, pero así como uno censura lo que el Padre Castro llamó sincretismo en Puerto Plata, la religión y creencias, por otro lado, yo no sé por qué la Iglesia incurre en esto y hoy tiene este espectáculo aéreo, creo que a las 10 de la mañana y no sé para qué, porque se están utilizando, y lo hace el Papa, los canales virtuales para oraciones, para misa, para todo tipo de ceremonias católicas, religiosas, y orientaciones a las personas. Entonces, ¿por qué meternos en esto? ¿Por qué fortalecer ese aspecto que no tiene que ver con el cuidado sanitario? Usted me dirá, bueno, es la fe, sí, es la fe, pero vamos a orientar debidamente y no situar una situación en el cielo para dar una impresión de que los protegemos desde lo alto y bueno, ya no hay que estar con Cárdenas y Montalvo y los demás médicos. Es mi preocupación en ese sentido. Quizás eso se hubiera podido resolver porque hay que reconocer que este es un pueblo creyente, creyente y que pertenece a diferentes iglesias y algunos de manera independiente. Eso yo creo que se hubiera hecho mucho mejor si hubieran respetado el protocolo. En la nota de prensa que enviaron exhortan a la población a subir a los techos con un pañuelo blanco, una Biblia, un rosario. Pero en ningún momento yo vi que dice suba con su mascarilla, mantenga la distancia y no se aglomere mucha gente en el techo. Entonces yo creo que lo que faltó ahí fue seguir el protocolo. Quizás más adelante podemos hablar a Giovanni Krawinkel que está trabajando con los sacerdotes que van a subir que lo harán a las 10 de la mañana para que nos explique cuál es el protocolo que van a seguir. Esa notación es importante y recuerdo ahora a la gente que huele a chichigua y el riesgo en los techos y las emociones porque si usted se emociona con una chichigua ante un helicóptero volando y bueno y el miedo de mucha gente por el COVID en esas emociones la gente puede perder el cuidado debido sobre un techo que es lo que pasa con lo que huele a chichigua y ha habido muchos accidentes mortales en ese sentido además lo que tú refieres de la separación personal entonces yo no veo buena la idea y sobre todo después del deprimente espectáculo repetimos ocurrido en Puerto Plata brevemente Julio han comenzado a salir informaciones de los ayuntamientos Manuel Jiménez decía nuevo alcalde de Santo Domingo Este de una deuda de 1300 millones y 360 y pico de botellas que no no quedó dinero ni para el pago de la de la parte bancaria mensual en Santo Domingo Este se está hablando también de préstamos que quedaron ahí por 300 millones y una botella de más de 1300 lo de Santo Domingo Este yo me lo encuentro hasta poquito porque hay un desorden de 18 años una cosa impresionante de 18 años y yo creo que eso es la punta de la en Santo Domingo Oeste claro los cabildos y es algo que decía el exalcalde Martínez el cañero en la ceremonia despedida le decía bueno hay un déficit de tanto y hay una acumulación hacía una explicación de todo esto pero yo creo que es importante que los alcaldes dieron la información que los alcaldes hagan ordenen las auditorías que tienen que ordenar pero que se centren el personal que no que no rinde una labor y ya Manuel Jiménez llamó a pagar físicamente el que no rinde una labor tiene que salir pero que los alcaldes se centren sobre todo en un momento de pandemia en el trabajo mire ordeno esta auditoría y lo que salga de ahí si hay consecuencias penales va al tribunal pero hay que concentrarse en el trabajo ya ya he dado los datos y eso eso es vital en este momento me escuchaba Julio sobre lo que decía Wally Taveras y yo creo que hay que tomarlo en cuenta esto de emocionarse con una emergencia en los cabildos municipal para qué cuando hay una una emergencia nacional muy clara establecida en la constitución y en una ley que hace las especificaciones de lugar hay que cuidar ahí las emociones además hay incoherencia cuando usted en su municipio quiere 60 días y en en el plano nacional al gobierno la aprueba 17 entonces hay que tener hay que tener coherencia en esto sobre las encuestas yo no creo en encuestas en estos momentos ni la que Luis dice que gana en primera vuelta ni la que Gonzalo dice que tiene tanto ni son encuestas telefónicas en este momento y yo creo que hay muchos elementos que distorsionan cualquier expresión real de la voluntad política electoral del ciudadano de cara al al 5 de julio si es que hacemos esas elecciones ayer a nivel que proyectaba un video de personas identificadas con franela de Gonzalo Castillo que dejaban entregar un pan después de toque de queda yo creo que que no se puede llegar a extremos Gonzalo para mí ha estado siendo un uso electoral en la pandemia y le ha sacado provecho Luis Abinader ha tratado de caerle atrás sin éxito no puede competir en recursos además hay decisiones que tienen que ver con el estado que van a depender de funcionarios del gobierno como es el controversial caso de la vega que no voy a discutir en este momento entonces Luis tiene la de perder y otros que quieran competir en despliegue de recursos como elemento de promoción electoral es lo que estaba haciendo Gonzalo pero lo de violentar el toque de queda como se ven en esas imágenes entregando un pan con un cubierto por imagen de Gonzalo yo creo que es un exceso y no se puede llegar a esos extremos no se puede llegar a esos extremos y finalmente Julio escuché a alguien hablar de que los turistas no van no van a venir por todo este tiempo al Caribe que van a durar mucho tiempo montarse en un avión al Caribe por esta situación del coronavirus leí hace una semana una encuesta que hablaba de ciudadanos que planteaban que quizá en seis meses o en un año se montarían en un avión una parte reducida decía que lo haría en el momento en que se pueda pero con relación de los turistas ahí del Caribe ocurre claro nosotros somos los que precisamos del turismo y de los turistas pero ocurre que de los lugares que más vienen turistas a la República Dominicana están peores que nosotros hay alguien respirando ahí profundamente están peores que nosotros Estados Unidos principal foco de la pandemia España tenemos un turismo importante Italia y Canadá entonces son lugares que tienen una situación muy grave que es verdad que uno no hace turismo no dependen del turismo dominicano ellos sino nosotros del turismo de ellos pero improbable que se pueda que se pueda hacer ese paralelismo porque ellos están en una situación mucho más grave que nosotros cambio y fuera el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana